Bobby de la serie de Luis Miguel en la vida real es este famoso actor que guarda un parecido con, el sol, foto tomada de web, el capítulo 10 de, Luis Miguel la serie, dejó a muchos con un nudo en la garganta ante. La posibilidad de que Luis me hubiera encontrado a su mamá en un psiquiátrico, pero no solo eso llamó la atención, también lo hizo el personaje de Bobby y la disputa que tuvo con Luis Miguel en la discoteca de Ibío de Acapulco. De acuerdo con Daily Trend, este domingo pudimos ver cuando Luis Miguel regresa a Acapulco a hablar con su hermano sobre el paradero de Marcela, su madre, y aprovecha el viaje para ir a la fiesta de su amigo Bobby, personaje basado en el famoso actor Roberto Palazuelos, conocido como, el diamante negro, no es la... Primera vez que Bobby hace de las suyas en la serie de Luis Miguel, si recordamos, en los primeros capítulos, fue Bobby quien le dijo a Luis Miguel que su primer amor Mariana estaba hablando con el, Moro, González y Iñárritu en la vida real, y después de eso vino el rompimiento de la pareja. En esta ocasión Bobby, Roberto Palazuelos en la vida real, hace una fiesta para celebrar su primer gran papel en una telenovela, las cosas se tornan tensas cuando Bobby confunde los gentos del cante pensando que se burla de él y le echa en cara su soledad, él... Que no haya reconocido a la hija que tuvo con Stephanie Salas y que no le dé gusto su éxito, argumento que revira Luis Miguel diciéndole que por más que lo intente nunca será como él y le menciona que viajó por el mundo a sus costillas. Si hacemos un poco de memoria, Roberto Palazuelos conseguiu ese gran papel en la telenovela, Muchachitas, de 1991, donde interpretaba Roger Guzmán, que en como a la medida de la novela, el vilano me pone una bomba en el coche y lo jace explotar. No tema. No tema.